El amor por los animales llevó a que Carmenza, una estudiante de medicina veterinaria, convirtiera su casa ubicada en el Corregimiento San Félix de Bello, en un albergue para perros callejeros, hecho que ha generado molestias entre algunas personas que según ella habrían envenenado el pasado fin de semana a ocho caninos de su fundación. En los ocho meses que llevo acá, los vecinos han envenenado alrededor de 22 perros, entonces no se ha hecho nada porque en realidad no habían pruebas, pero los perros que envenenaron el domingo, el señor dejó las pruebas. En la fundación Corazón Animal, como la llama Carmenza, hay más de ochenta caninos de todas las razas, animales que ella reconoce no están en las condiciones adecuadas. Ya la gente no puede tener gallinas en sus corrales porque esos perros, ya la gente no tiene gallinas, las huertas, ya la gente no tiene huertas porque esos perros se mantienen en manadas de ocho o diez, entre ellos hay perros pitbull que son bastante agresivos, tememos ya por la integridad nuestra y por la de los niños. Por su parte, las autoridades de Bello dicen que no hay denuncia penal por envenenamientos masivos en San Félix, pero reconocen que la presencia de los casi cien perros ha generado malestar en la zona. Tenemos información de que no ha sido presentada formalmente ante la fiscalía. Sucede que en el corregimiento hay una señora que tiene un albergue con más o menos una población de entre ochenta y cien caninos, que ha causado una serie de dificultades de convivencia a nivel del corregimiento. Para tratar de encontrar una solución a la queja de la comunidad y para evitar que se sigan presentando envenenamientos, los más de ochenta perros de la Fundación Corazón Animal serán trasladados a otro lugar el próximo 8 de marzo.